¡Vamos! 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 ¡Vamos, Oscar! ¡Suerte! ¡Que se te ve bien! ¡Venga, derecha fuerte! ¡Arriba, campeón! ¡Vámonos así! ¡Venga! ¿Ya me acabo? ¡Vamos, Salda! ¡Vamos! 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 ¡Venga, chupa! ¡Venga! ¡Venga, familia! ¡Venga, muy bien, familia! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, doctor! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Venga, doctor! ¡Vamos, chupa! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Saúl, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Álvaro! ¡Álvaro, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Orden! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, ahí va! ¡Venga, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Venga, quédate! ¡Venga, quédate! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Bien, muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Javi! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vuelvo y vuelvo! ¡Venga! ¡Vamos, Viti! ¡Venga, vamos! ¡A toque ahora, eh! ¡Vamos, vamos! ¿Agua? ¿Cómo va? ¡Vamos, chicos! ¡Venga, bien, Viti! ¡Venga, venga, campeón! ¡Venga, venga, venga, Viti! ¡Vamos, Viti! ¡Vamos, Viti! ¡Vamos, Veli! ¡Vamos, Velo!